A través de los medios de comunicación, el concejal Davey Arias denunció que ha recibido un panfleto con un mensaje intimidatorio. El documento que fue escrito con recortes de revista y periódicos fue dejado en su domicilio. Indica que la situación le ha causado pánico e impresión porque nunca había recibido una amenaza como esa en los 12 años que lleva en el ambiente político. Aseguró que las autoridades ya tienen conocimiento, por lo que iniciarán con la investigación pertinente. Mientras tanto, seguirá con su cargo en la Corporación Edilicia.